Noticias Azteca San Diego con Claudia Yauzaz. Fue sentenciado el convicto por el homicidio de en primer grado de su vecino. Aseguran que Michael Belkin planeó el asesinato de John Upton, un documentalista conocido por su trabajo humanitario con huérfanos rumanos. En marzo de 2013 la víctima y el convicto discutieron sobre vegetación y árboles en la propiedad, los cuales según Belkin obstruían la vista de su propiedad en encinitas. El convicto dijo que disparó en defensa propia, pues según él, el hoyo exiso portaba un chaleco antibalas y una pistola y le dio un tiro en el estómago y murió en el lugar de los hechos. Solo que no portaba ni el chaleco antibalas ni la pistola y las autoridades aseguran que planeó el asesinato. Y tras una alerta Amber Lanzá del 9 de marzo en San Pedro, el Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza informó que el martes arrestaron a Giovanni Santiago Enríquez, de 37 años, al intentar cruzar por la garita de Otay. Es acusado del secuestro de su propio hijo, quien fue localizado en Tijuana al día siguiente de haber sido sustraído y está sano y salvo con su madre. Todo inició cuando el sujeto acudió a casa de su exnovia y apuñaló al nuevo novio de la madre de su hijo, Jayden, de un año de edad, con quien huyó del lugar de los hechos y enfrenta además cargos de intento de homicidio. ¡Gracias!